Si usted tiene un lempira, podría convertirse en el próximo millonario de Honduras. Y es que el director de bienes del estado denuncia que hay edificios valorados en apenas un lempira y que es urgente una revalorización para que estas propiedades del estado se les dé el valor real. Mire, el desorden en el país es histórico y es lamentable. Solo le daré un dato. Tenemos un edificio de ocho pisos todavía valorado en un lempira. Ese es el desorden en que nos encontramos. Y en Mayagüel está un edificio de ocho pisos en la primera avenida. Y así, así como esa. ¿Cuánto vale ese edificio? Ese edificio tenemos que hacerle el avalúo correspondiente, pero ese edificio, en las condiciones que se encuentra, ese edificio puede estar valorado en unos 40, 50 millones de lempiras. ¿Y que vale un lempira? Y lo tienen registrado que vale un lempira. Quiere decir que si yo lo quiero comprar, vale un lempira. Esto es parte del desorden provocado por las autoridades a lo largo de los años. Para corregir este error, se deben de hacer reformas a la ley para que los bienes del estado tengan un valor real. Y aún amarrarla con la ley del Tribunal Superior de Cuentas, ya que de no ser así, al momento de enajenar un bien y que el estado piense que va a percibir algunos ingresos por el uso o alquiler o por el uso en venta, creemos que eso no le va a favorecer al estado porque va a tener un valor residual. O sea, después de la vida útil de 15, 20 años, 30 años, va a quedar prácticamente el valor en libros en cero. Las actuales autoridades ya iniciaron un proceso de revisión de cada uno de los bienes, con lo que cuenta el estado de Honduras y el gobierno de Estados Unidos intervendrá en ello. Y vamos a necesitar recursos para poder ubicar todas estas propiedades, porque el estado, ¿qué es el estado de Honduras? El estado de Honduras es lo que valemos en propiedades, en recursos, en mares, en tierras, en todo lo que signifique propiedad. Necesitamos reflejarlo y decirle al mundo, Honduras no es pobre, Honduras es un país rico. Para los que se preguntan con cuántos bienes cuenta el estado de Honduras, la respuesta no se tiene a ciencia cierta, ya que no se sabe por qué. No hay una base de datos con los registros y matrículas detalladas en bienes del estado. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión.